¡Hola perros! Bienvenidos de vuelta al canal Hoy les traigo un nuevo video Y como siempre si eres nuevo te invito a que te suscribas Le denle un like, compartas este pinche video en este pinche momento Y no te olvides de la rifa que estamos haciendo Al llegar a los 300 suscriptores Vamos a rifar a todos los que comentes, suscribiros al canal Sí, vamos a ver quién se suscribe y comenta ahí en el video Y cuando tengamos los 300 vamos a rifar la Short Shifter Que si no has visto ese video te dejaré un link por aquí Pero vamos a empezar a lavarle la pinche engine a Evo Que está bien pinche sucia Y no la había lavado porque quería enseñarles Cómo la voy a lavar Y para si ustedes quieren lavarla Compré esta madre, quitador de grasa para el motor Vamos a ver si sirve esta madre Voy a usar el compresor Para echarle agua Obviamente no de muy cerquita Lejecitos Porque si puedes madrear algo Y vamos a tener que quitarle Y tapar unas cosas ahí al motor Para que no se vaya a madrear Pero chéquense El Evo está aquí Voy a sacar ahorita para afuera Y voy a conectar el compresor y todo Para empezar a hacer este hinche video Déjenme los pongo aquí Y hay que sacar el Evo Quiero enseñar Qué tan sucio está esta madre Chéquense Está bien sucio Está bien sucio Chéquense todo ahí Todo aquí Lo voy a tallar aquí también Y lo que voy a hacer Es que Voy a quitar el intake Este lo voy a quitar Los cables de la batería Que corren de atrás hacia adelante Yo creo que voy a tapar este Voy a quitar este Y le voy a poner una bolsa Y el alternador Este también lo voy a tapar ahí Para tratar de que le caiga Lo menos a dos posible Y lo demás Se supone que tienen que estar bien Fíjame hago esta bolada Y ahorita les enseño Cómo va a quedar aquí ¡Gracias! 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 Voy a usar esta brochita chiquita Y este pinche cepillo Para tallarle Y como vieron Le puse Le puse esa cobija Para taparle ahí El agujero link Que no se le mete el agua Una bolsa ahí nomás Y otra acá poquillo Para que tape El alternador Aunque como les digo No le voy a echar así Mucha presión Así recio ¡Gracias! 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 Chequense mijos Después de enjuagarlos Ya se ve mucho mejor Chequense Mucho mejor Obviamente no quedó Super limpio Pero Comparado como estaba Si Chequense también lavé aquella la tapadera, lo que voy a hacer es que voy a esperar que se seque todo después le voy a poner ahí nomás el el intake que le quité el único que no lavé fue el intake porque ahorita tengo que salir a hacer algo y este no puede estar mojado porque puede agarrar aire, puede agarrar agua, ese fue el que nomás no lavé pero también está sucio, también le hace falta, esto es lo que voy a hacer después y pues nomás para que se seque, ahorita les enseño como quedó ya, ahorita cuando se seque, ahorita les enseño que pecs chequense mijos, ya le di una media secada para ayudarle pero chequense como quedó, ahí está el intake, eso nomás es el que me falta va a ser lavar este, pero chequense que diferencia no si le ayudó ese desengrasador, si le ayudó chequense ya se ve hasta brillosito les voy a poner una foto antes y después y todo aquí arriba también echéndole agua a todo acá enfrente y acá para que se le cayera todo eso extra del spray que le eché pero ahí está chequense ya no me estoy esperando que se seque ese ese tiene una esponja atrás y todavía tiene mucha agua entonces ese yo no se lo voy a poner hasta hasta de rato para que no le vaya a caer agua aquí oh se me lo va a decirles que tal las líneas verdes le agregué una acá atrás que no les enseñé pero le puse una línea verde aquí atrás de la colita que piensan saben que ese como está muy bajito cuando bajo aquí ya van varias veces que cuando bajo y aunque lo saque de lado a veces pegas o se está se está doblando de ahí de los piquitos vamos a ir en vamos a ver cuánto aguanta pero chequense me gusta ese detalle verde y le voy a poner acá enfrente del front lip pero pero de por si pega yo intenté y se le cayó de volada porque en la primera pegada se le despegó pero ahí está estuvo perros espero que les haya gustado el video estuvo cortito cortito maravoneto neta que tenía un montón que le hable abajo al motor o quería tratar esa madre que compré y sirvió así se le quitó mucha grasa yo creo que cualquier desengrasador va a quitar la tierra y la neta que se quedó bien limpio ahí en las comparaciones obviamente no bien pinche es súper extremada bien pinche limpio porque para que queda bien para nosotros tienes que tomarte un chingo de tiempo para tallar todas las mangueras pero la comparación como estaba si quedó mucho la neta que sí espero que les haya gustado este video no te olvides de darle like comparte y nos vemos en el próximo pinche video a peace y nos vemos en el próximo